...lo que está pasando en estos momentos en la provincia de La Rioja, en vivo, donde sigue la incertidumbre por parte de la gente y también de algunas autoridades, porque no se sabe quién gobierna. ¿Por qué? Porque el suspendido Ángel Baza continuaba esta mañana atrincherado en la Casa de Gobierno Provincial tras desconocer la suspensión en el cargo que le aplicó la Legislatura Provincial, en tanto que el vicegobernador reclamaba ser reconocido como el único jefe del Ejecutivo. Decía, en La Rioja no hay dos gobernadores, hay una lógica de poder que acepta las instituciones que ofrece la democracia y el verdadero sentido republicano de nuestra Constitución, enfatizó Beder Herrera en declaraciones periodísticas. Recordemos que en este momento La Rioja tiene dos jefes policiales, uno responde justamente al gobernador Beder Herrera y al otro al suspendido Ángel Maza. Ángel Maza que pide la intervención federal de la provincia, que no ha hecho declaraciones en estas últimas horas. Sí, Jorge Maza, el hermano del suspendido gobernador, quien rechazó el pedido de suspensión y calificó este acto de los legisladores como una verdadera tropelía. Dijo, nunca en mi vida vi tamaño despropósito para involucrar, suspender y destituir al gobernador. Dijo Jorge Maza y reiteró que la provincia está siendo gobernada por su hermano y que la policía responde al gobernador Maza. Por su parte, Beder Herrera anunció en declaraciones periodísticas que él estaría dispuesto a llamar a elecciones en los próximos 100 días y que él, en caso de tener el apoyo popular, se presentaría para esas elecciones. El subsecretario de Desarrollo Social del Gobierno, José Luis Ávila, aseguró que la justicia no pudo comunicarle el desalojo al mandatario porque el oficio estaba mal redactado, de lo que se tomó Ángel Maza para desconocer lo que había decidido la sala acusadora provincial, o sea, suspender al gobernador en sus funciones. Asimismo, señaló que se encuentra Ángel Maza en su despacho de la Casa de Gobierno junto a algunos ministros, mientras otros funcionarios y algunos ciudadanos de La Rioja están en los alrededores de la sede gubernamental, resguardando que esto siga en paz, según se indicó. Veíamos hace algunos minutos nada más, gente que había sido herida con balas de goma, madres que estaban con sus hijos en los alrededores de la Casa Provincial y que también recibieron disparos. Clima de incertidumbre y muchísima tensión, inclusive la Ruta Nacional número 38 se encuentra cortada en estos momentos justamente por manifestantes que apoyan al suspendido gobernador Ángel Maza. Un clima de tensión, como decíamos, incidentes, balazos de goma que tuvieron como víctimas a personas que caminaban por las inmediaciones de la Casa de Gobierno y, como decíamos, un gobernador suspendido que no responde a lo declarado por la legislatura en el día de ayer porque él sigue allí, en la Casa de Gobierno, y dice que no se piensa ir hasta no recibir justamente órdenes por parte del Gobierno Nacional. Bueno, se ha desmadrado la situación en los alrededores, en las calles de la ciudad de La Rioja, allí frente a la sede gubernamental. Los manifestantes se están enfrentando con la policía por fuera de la Casa de Gobierno, apoyando la mayoría al suspendido gobernador que permanece, reiteramos, atrincherado en la sede gubernamental.